Vivir bien es un estilo de vida, ¿verdad? Es la manera que deciden los seres humanos para tener una buena actitud o una mala actitud ante la vida. Cuando algo, siempre se nos van a presentar cosas malas, es normal, ¿no? Pero como uno lo tome, es como tú puedes llegar a cambiar la actitud, ¿ok? Entonces, bueno, siempre se, como digo, siempre se nos van a presentar problemas, situaciones, falta de dinero, falta de amor, falta de cariño, pero lo importante es siempre poner un sí por delante, ¿ok? El poder del sí. Cuando tú afirmas algo con positivismo, con carácter, con energía, pues llegas mucho más rápido. Cuando tú pones el poder del sí, por ejemplo, delante de algún proyecto, empleo, trabajo, cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida, pues estás ya diciendo que este proyecto va a tener logro, va a tener éxito y va a ser muy próspero. Nosotros tenemos que recapitular que tenemos que estar todos los días contentos, llamar energía positiva todos los días y siempre, siempre trabajar duro por ellos. Igual que nosotros aquí, todos tenemos nuestros problemas. Claro. El poder del sí nos hace sonreír día a día para estar con ustedes, para terminar esta semana tan pesada y tan fuerte que nosotros terminamos. Yo no llamo problemas, yo le llamo lecciones. Tenemos a Marían todos los viernes. Marían todos los viernes. Para la energía positiva y que nos llene el fin de semana. Me encanta. Claro que sí. Porque nos vas a reactivar esa fuerza de voluntad que tenemos. Muy importante. Y recuerda, a decretar cosas buenas. Así, a decir, sí quiero, sí puedo, sí voy a llegar y sí quiero vivir bien. Y sí regresamos de lunes. Y sí.